Tú también La noche en la noche en el hoyo Y ya tú serás Y todo por casarse con un rito Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Claro, no has comprendido Claro, no has comprendido Ahora soy yo Y ya tú serás Con un restaurante Cuando te perdí Recuerda, recuérdame, recuérdame Y ya tú serás Un grito, un grito ¡Ven! 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 Cuando te perdí Recuerda, recuérdame Recuerda, recuérdame Recuerda, recuérdame Y lo puedo hacer Llegar por aquí, llenar por aquí, llenar por aquí ¡Ven! 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 ¡Ven!